Queremos pedirle a Cari Roque, quien es periodista, escritora y expresa política cubana, que venga a testimoniar sobre el presidio político de las mujeres cubanas y las torturas y malos tratos recibidos. Cari, bienvenida. Quien va a ser redactora para estos casos es Ana María Cherbone. Muchas gracias de su participación y estamos pendientes de lo que usted nos dice porque como mujeres queremos trabajar con usted. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por crear este foro para escuchar las denuncias contra los crímenes de lesa humanidad que como ustedes ya han visto y ya han oído no se trata de un Estado totalitario. Se trata de un régimen que impone el terrorismo estatal contra todos y cada uno de sus ciudadanos que no será así contra sus oponentes. Mi nombre es Caridad Roque, Cari Roque. Caí presa a los 19 años porque como joven, estudiante, intelectual, profesional, vi el curso que rompía ese régimen en el año 59 y me sumé a la resistencia con los movimientos MRR y 30 de noviembre. Eso provocó que el 17 de abril de 1961 fuera arrestada y el 22 de septiembre del mismo año fuera condenada en la causa 238 a 20 años de prisión. En mi juicio hubieron cinco paredones, cinco hombres con familias, cinco hombres con una vida por delante que luchaban por regresar a Cuba en un Estado de Derecho y Libertad. A mí se me ha pedido un testimonio de la prisión y voy a hablar del experimento más cruel, inhumano, infrahumano, detestable que ha podido instaurarse, digo yo, no en Cuba. Creo que América Latina y buena parte del mundo no ha sufrido el régimen penitenciario de la dictadura cubana. Esa foto que ustedes ven ahí son parte de las mujeres que compartieron conmigo muchos años de prisión. Fue la prisión más larga, tenebrosa, cruel y estable porque duró desde 1959 hasta la actualidad. esas mujeres que ustedes ven ahí y mi persona fuimos víctimas del traslado más brutal, salvaje y represivo que se produjo en la cárcel de Guanajay en el mes de julio de 1962 producto de una fuga que se había realizado en el penal de Guanajay y el acto de violencia llegó dos días después. Fuimos trasladadas 65 mujeres de las cuales Olga Rodríguez Fariña, María Magdalena Álvarez, Riselda Martínez, Reina Peñate, Milagros Bermúdez formaron parte del grupo de las 65 que fuimos a golpes, a patadas, sin ningún tipo de consideración porque a nosotros no nos cuidaban hombres que respetaban mujeres, a nosotros nos cuidaban personas que habían sido entrenadas para destruirnos. Y reitero, el régimen penitenciario de la dictadura castrista fue la elaboración creada por Ramiro Valdés, ministro del Interior al cual acuso con Raúl Castro al estilo Stasi. Doblegar a la mujer a base de falta de asistencia médica, a base de falta de las necesidades más elementales que tenemos como mujeres, falta de alimentación, torturas físicas, maltratos, castigos, confinamientos, entapiadas, en Bartolinas, donde no podía abrir las manos. Así estuve en una durante seis meses. Y tortura psicológica con nuestros propios familiares. El traslado a Baracoa fue violento, como todo lo que ellos acostumbran a hacer. Fuimos sacadas a las 65 de las que ellos consideraban que podíamos ser quizás las más revoltosas o las que habíamos tenido algo que ver en aquella fuga que se había producido días antes del pabellón D. Nos montaron en unos camiones jaula, totalmente blindados. Fuimos trasladadas, todo esto a golpe, a el aeropuerto de Colombia. Allí nos metieron en unos hangares, volvimos a ser golpeadas por milicianos, hombres y mujeres, perfectamente entrenados como milicia Lidia 12, en honor a una revolucionaria del régimen de La Habana. Y eran caraquetas, caratetas, daban golpes bajos, sabían luchar, y nosotros éramos jóvenes, personas ya mayores, pero que nunca en la vida no habíamos recibido el golpe de un padre. De ahí nos montaron en un avión a punta de bayoneta. En un avión que no sabíamos para dónde íbamos, 65 mujeres maltratadas, heridas y golpeadas. Aterrizamos en la base de Guantánamo, en la base de Guantánamo, pues nos montaron en otros camiones totalmente blindados. Hago un paréntesis para decir que dentro de las trasladadas estaba la presa política más pequeña, María Amalia Simón Fernández del Cueto, hija de María Amalia Fernández del Cueto, con tres meses de nacida, que sufrió con su madre los rigores de esta violencia. Una vez que nos montaron en aquellos camiones, nos llevaron por la loma de la farola, los que son de allá saben cuál es, y nos iban pinchando con bayonetas, nos paraban por el camino, y llegamos a la cárcel de Baracoa, que queda pegado a los dientes perros de la punta de Maicí, una cárcel vivac para presos comunes. Allí estuvimos seis meses, seis meses donde ni un día dejaron de agredirnos y por dejar ya de agredirnos aparte de a bayonetas, aparte de a golpes, nos agredieron hasta a botellazos. Nos quitaron el agua, nos quitaron la luz, nos mantuvieron en un régimen alimentario que era una sopa, agua con un plátano hervido y sin que los familiares supieran dónde estábamos. Gracias a la solidaridad del párroco de la iglesia y del señor que trabajaba en el telégrafo, pudo la familia conocer que estábamos allí, porque indudablemente aquello fue un escándalo muy grande, se supo de inmediato que habían sacado 65 mujeres y estoy narrando un hecho aislado donde no estuvo involucrada mi persona. Fuimos 65 mujeres sacadas de nuestra prisión y confinadas en la cárcel de Baracoa y durante seis meses no dejaron de agredirnos. Yo estuve enyesada desde aquí hasta los muslos de la patada que me dieron que me hicieron daño en mi columna y la solución fue enyesarme. Gracias a Dios habían dos doctoras con nosotros, la doctora Isabel Rodríguez y Caridad de la Vega y me quitaron el yeso porque el yeso lo que me iba era pudrir en vida en un lugar inhóspito sin higiene sin ningún tipo de asistencia médica. Pasados los seis meses empezamos a protestar nos dieron una visita esa visita fue de cinco segundos y nuestros padres pudieron vernos por medio de reclamos y por medio de la misma violencia que ellos empleaban con nosotros porque bien lo dijo Manolo Martínez que fue el primer director de cárceles y prisiones cuando estas mujeres salgan de aquí van a salir caminando en cuatro patas porque toda la intención era animal animalizarnos se llevaron a la niña María Amalia Simón porque rompimos las celdas rompimos las galeras y nos enfrascamos en una lucha tenaz para que sacaran aquella criatura del lugar donde se encontraba porque cuando pedíamos agua para ella el agua era con sal así era la crueldad así fue así llegó la famosa crisis de octubre del año mil novecientos sesenta y dos donde en la azotea del patio donde estábamos encerradas como animales plantaron calibre cincuenta y nos dijeron ustedes no van a ver la libertad ni van a ver a un marín ni van a salir vivas de aquí y nosotros sabíamos que era cierto sabíamos que era cierto porque habían habido agresiones muy fuertes contra todas nosotras regresamos de Baracoa porque hicimos un plan de veintiún días y el pueblo pidió que nos sacaran de allí jamás voy a olvidar la solidaridad del pueblo de Baracoa fue un pueblo muy solidario con todos nosotros camino de regreso a catorce nos metieron en una especie de de camioneta totalmente cerrada y la sacaron del camino y el resto siguió rumbo a Guantánamo para de ahí coger el avión y regresarnos a Guanajay que había en la mente de ellos yo creo que pasó algo por la mente de ellos muy cruel pero no tuvieron el coraje de hacerlo quizás querían repetir la pequeña rastra de la muerte con el grupo que ellos consideraban que eran las más revoltosas llegamos a Guanajay y a golpes nos metieron en el pabellón debajo el pabellón de castigo en los altos estaban ya engaleradas el resto de las compañeras que se habían revelado a golpes nos metieron en celdas de tres por cuatro pequeñas como eran las celdas de Guanajay y ahí estuvimos engaleradas mañana tarde y noche golpeadas sin asistencia médica sin ningún tipo de recursos pasaron los meses y la presión de la familia lograron que nos dieran la primera visita vimos construir las famosas tapiadas y también fuimos para las tapiadas que es una tapiada le voy a explicar lo que es hace la idea de que usted está dentro de una bóveda de banco estrecha pequeña donde por puerta tiene una plancha de metal que arriba tiene un huequito por donde le tiran la comida como baño un hueco con dos zapatos de cemento sin ningún tipo de higiene voy a hablar muy claro y aquí nadie que se sonroje las mujeres tenemos necesidades especiales que no la tienen los hombres y cuando teníamos esas necesidades especiales no nos daban con que cubrirnos y nos decían que rompiéramos la colchoneta y nos pusiéramos la guata así que cuando teníamos nuestra menstruación muchas veces no teníamos con que cubrirnos era parte de ese sistema para doblegarte para humillarte pero todos los días nosotros nos levantábamos con la certeza de que teníamos la razón porque ellos no podían doblegarnos con nada de lo que hicieran y eran tan crueles y fueron tan inhumanos y fueron tan perversos que si en algún momento hubiera pasado por nuestra mente la idea de quizás perdonar o retomar otro camino ellos mismos nos estaban indicando que no se podía hacer así fueron 16 años de prisión 16 años de prisión donde en una oportunidad mi madre y mi padre estuvieron sin verme casi tres años de castigo en castigo de tapeada en tapeada de castigo en castigo y eso provocó un daño colateral en mi madre y mi madre empezó a tener problemas emocionales y empezaron los intentos de suicidio de mi madre y ahí yo tomé la decisión de que vinieran para Estados Unidos con mi otra hermana era mi prisión y yo no quería que mis padres siguieran sufriendo el remedio fue peor que la enfermedad mi madre enloqueció mi madre murió loca en el South Florida Hospital de Pembroke y yo culpo al Estado castrista de la muerte de mi madre y del confinamiento de más de 5.000 mujeres en las condiciones más infrahumanas crueles e inmisericordes que haya visto jamás nuestra América gelatina